los jabalíes son muy comunes en estas partes y no cabe duda de que dios lo ha creado todo perfecto hay que entender que detrás de todo de toda la creación está nuestro dios que todo lo puso en armonía cada especie cada animal podemos mirar estos dos animales que tienen algo en común uno le quita las garrapatas al otro como saben que ese animal tiene garrapatas de dónde sacaron este tipo de inteligencia no cabe duda de que todo esto proviene de dios porque dios nuestro creador nuestro salvador jesucristo lo que lo ha creado todo perfecto y ahí podemos mirar su mano poderosa ahí podemos mirar el poder de dios que es inigualable que dios te bendiga debates bíblicos